¿Sufres de asma o alergias? Sinalergia es una empresa especializada en productos de control ambiental para combatir las alergias como el asma bronquial, la rinitis y muchas otras. Representamos a las mejores marcas de Estados Unidos. Nuestros productos son naturales, no son tóxicos ni dañan el medio ambiente. La mejor manera de contribuir a controlar las alergias y el asma es reduciendo o eliminando los agentes alergénicos a los que estamos más expuestos en nuestro propio dormitorio. La cama es un punto crítico donde nos exponemos a una gran cantidad de alérgenos todos los días. La mejor manera para combatirlos es cubrir el colchón, almohada y plumón con cobertores antiácaros de avanzada tecnología. De esta manera evitamos el contacto de las mucosas nasales, bronquios y piel con los ácaros del polvo. X-Mite es un tratamiento de limpieza para alfombras que además neutraliza y desactiva los agentes alergénicos del polvo, el pelaje de su mascota y algunos pólenes. Hágalo en solo tres simples pasos. Espolvoree uniformemente sobre la alfombra. Cepille el X-Mite con un cepillo limpio o escoba. Espere tres horas para permitir que el X-Mite surte efecto, aspire con una aspiradora y listo. Con una sola aplicación del X-Mite mantendrá sus alfombras y tapices libres de agentes alergénicos durante dos a tres meses. El spray ADS permite controlar los síntomas de asma y alergias provocados por hongos, ácaros del polvo y la caspa de algunos animales. Puede rociar en sillones, alfombras, tapices, cortinas, cojines y muebles. Con una rociada del spray ADS, su habitación quedará protegida durante dos meses. Y para telas con colores blancos puros, recomendamos utilizar el spray ADMS. Con una aplicación al mes, mantendrá su habitación libre de alérgenos. Tanto el spray ADS como el ADMS son fabricados con productos naturales. No son tóxicos, no poseen fragancias ni compuestos volátiles y son amistosos con el medio ambiente. El shampoo para mascotas Pet Plus permite que todos puedan compartir con sus mascotas, evitando los agentes alergénicos de su pelaje. Realice como mínimo un baño al mes con Pet Plus. Puede usarse en perros, caballos, hamsters, hurones y otros animales. No es recomendable para gatos. El shampoo para mascotas Pet Plus acondiciona y limpia la piel de los animales. Neutraliza los alérgenos de la caspa de animal. Protege de pulgas y garrapatas. Contiene sulfactantes no iónicos, emolientes y bases naturales. Níquel Solution previene la dermatitis que a muchas personas les produce los objetos metálicos que contienen níquel, como aros, celulares, relojes, botones de metal, cierres, tijeras, lentes, botones de jeans, cierres de sostén y mucho más. El níquel Alert testea rápida y fácilmente sus joyas y otros metales para verificar si contienen níquel. Si el cotonito impregnado con dos gotas de níquel Alert se pone de un tono rosado al frotar el metal, significa que el producto tiene níquel. Si es así, cubre la superficie de contacto con el níquel Guard. Debe aplicar tres finas capas con un intervalo de 15 minutos cada una y listo. Níquel Solution es recomendada por los principales dermatólogos en Estados Unidos para prevenir la dermatitis causada por el níquel. No contiene tolueno, formaldehido ni talato, que podrían causar una dermatitis de contacto secundario. El cinturón de vestir Níquel Smart es una excelente solución para los alérgicos al níquel. De línea clásica, cuero fino y fabricado con mano de obra de calidad. Evite las reacciones alérgicas que ocasionan las hebillas que contienen níquel con Sinalergia. El cinturón de vestir Níquel Smart es una excelente solución para los alérgicos al níquel.